Sí, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, rector, presidente del patronato, secretario general, funcionarios, funcionarios del patronato de la UNAM, bienvenidos todos y todos ustedes. Decía mi hermanita María Fernanda Campa Uranga que los cargos, no los cargos académicos, los grados académicos se habían convertido en los nuevos títulos nobiliarios y ahora la maestría, el doctorado se presenta como si se fuera de otra condición, todas y todos somos iguales, todas y todos valemos lo mismo, pero en la UNAM se debe ser muy cuidadoso del manejo de los grados académicos. Tengo por aquí un dato de que el responsable del área de comunicación se presenta como maestro y en periodismo sin serlo, pues puede que coloquialmente por dar clases le llamen maestro o también en la construcción a los maestros albañiles le llaman maestros, no sé cuál sea la razón, pero es el caso también con todo respeto, rector, en el tema que se ha cuestionado sobre un doctorado inexistente por la profesión de médico, aquí mismo fue presentado como doctor. Yo creo que hay que ser cuidadoso de esos temas y sobre la rendición de cuentas es una obligación nuestra, de todos los que estamos en responsabilidades públicas. Hay una serie muy importante de contratos que la UNAM tiene con otras instituciones y con particulares y ahí no hay la transparencia suficiente, ojalá avanzáramos en ese tema, porque tengo información que no sé si es precisa, que en algunos casos los recursos que ingresan no van a la universidad como tal, sino a los propios investigadores. Entonces, ese es un tema que valiera la pena. Ha sido cuestionado, que no es personal, sobre el número de viajes en los ocho años, 400 viajes, más el de Sevilla, que se va a hacer, eso dice aquí. En fin, tampoco sería incorrecto dentro del cumplimiento de las responsabilidades. Yo también creo eso, creo que es una información imprecisa. Un tema que quisiera compartir, además yo con mayor razón, porque dentro de las campañas de descalificación y de intriga que se llevan a cabo, a mí se me acusa de misógino, soy de los pocos que defiendo los derechos de la mujer a defender a su libre sexualidad y a decidir sobre su cuerpo. Ya hay un número importante de feminicidios sin resolverse, seis casos en la UNAM, y no sé hasta dónde ahí ha avanzado la colaboración de las autoridades universitarias, 1.700 quejas por diversos tipos de agresión sexual. Entonces, sería importante ahí ese tema. Sobre la remuneración de un sector de la UNAM que obtienen casi 24 millones de pesos, no hay manera de conocer, está la remuneración, el sueldo, la compensación por antigüedad, un derecho legítimamente ganado, pero hay un rubro de otros ingresos que ojalá también se pudiera transparentar para mayor claridad en este sentido. Bueno, hay observaciones de 2015 a 2018 de la Auditoría Superior de la Federación que supongo han sido atendidas, y está el cuestionamiento público al caso de Lorenzo Córdoba, que se reintegra y han pasado más de seis años. Él estaba en una función pública, no sé si la legislación universitaria contempla algún caso de excepción en este sentido. Son unas protestas que se pueden considerar mentarias, pero no por ello menos relevantes en cuanto al cuestionamiento, no tanto de la integridad y de la seriedad de Lorenzo Córdoba, sino de que exista el marco legal para su reincorporación. Yo haría estos cuestionamientos, se han filtrado a la prensa una serie de señalamientos sobre gastos hasta arriba de 79 millones en American Express, pero eso no, eso en todo caso, quien tenga los elementos tendrían que acudir a la autoridad correspondiente a presentar las denuncias respectivas. No está en el formato, pero yo creo que sería incorrecto que después de que hubiéramos hecho algunos cuestionamientos, como es mi caso, si el rector no pudiera intervenir, yo creo que debería hacerlo antes de que nuestro compañero diputado presidente de la comisión cerrara, porque si no, sería abusivo y no habría hecho yo estos planteamientos si el rector no tuviera oportunidad de hacer el uso de la palabra, lo cual solicito comedidamente. Solicita la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña para una precisión muy puntual. Adelante, diputado Gerardo Fernández Noroña. Bueno, no lo pedí antes, una disculpa a los compañeros. Es que como tuve que hacer una escala técnica y aprovechó el responsable de comunicación de la UNAM para acercarse, comentarme, oye, si soy maestro, y me iba a mostrar la cédula. No, no le dije, yo te creo. Si tú me dices que eres uno parte de la buena fe, no hay por qué... ...hacer el reconocimiento y yo no espero ninguna demostración del funcionario, su palabra para mí es suficiente. Entonces, quise hacer la aclaración porque le dije, hoy lo hago en mi videocharla de seis a siete que hago todos los días, aprovecho para hacerle comercial, pero dije, no, no, mejor aquí, en este foro, que es donde lo expresé, hago la corrección porque es correcto hacerlo. Y aprovecho para comentar rápidamente que la UNAM y yo nos parecemos, yo me gasto todos mis ingresos, no dejo nada. Sería de cualquier manera conveniente que la UNAM, porque comentaron que los dos últimos ejercicios, pues casi salieron tablas, 500, 600 mil pesos más a favor. Yo no tengo que decirles cómo administren, pero no estaría mal a ir dejándole un ahorrito al siguiente rector, rectora, para siempre hay algún margen de dificultades. Muchas gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña.